Este programa es presentado por PBL Cargo Tu entrega segura Casa Design Furniture Cardali Group Miami Rose Gold Tu joyería de confianza Irenco Auto Sales La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendall, Doral y Weston ¡Buenas, buenas! Llegó el ombliguito de semana Así es, el miércoles 9 de noviembre Debo comenzar por agradecerles a todos los que están en este país Por haber ido ayer a las urnas electorales En este proceso que además se desarrolló Cívicamente y que causó además Conmoción porque muchísimas mujeres Optaron para gobernaciones Porque la comunidad del GVTQ también Gana escaños y porque ahora Mucha representación está patente Allí en nuestros legisladores Y cargos locales Y orgullosísimos por supuesto De todos nuestros reporteros Y el equipo de información de EBTV Que hizo un trabajo titánico Para mantenerlos a todos ustedes informados Pero si quieren más información Recuerden nuestra página web www.ebtv.online Donde hay noticias Segundo a segundo Minuto a minuto Hora a hora De lo que ocurre en Venezuela Y en el mundo Y por supuesto Esta vez de nuestra aplicación Usted va a poder ver Todo lo que sucedió El día de ayer Y días anteriores Pero también nos va a poder ver en vivo Esa es la maravilla De la aplicación Que lo puede además tener En el carro En el consultorio En cualquier lugar Nos podemos comunicar rapidito Recuerde que estamos en todas las plataformas En este momento estamos en vivo Y anote por allí Nuestro email Que es Chica al día Arroba EBTV Punto online Y nuestro teléfono Que es el 786 406 283 1 Todo el mundo Está cuchichando definitivamente Por lo que está ocurriendo Con Chino Miranda Por supuesto Tenemos una nota Para todos ustedes Vamos a verla Y es que bueno Fueron detenidos Las personas que ejercían Como médicos En el centro Tía Panchita Donde estuviera recluido Nuestro querido Chino Miranda Inicialmente Y donde se constató Que las condiciones Eran precarias En el caso de Chino Miranda Posterior a la práctica De la inspección higiénica Y sanitaria En la casa de reposo Tía Panchita Ordenada por el Ministerio Público de Venezuela Se logró la aprehensión De falsos psiquiatras Escuche bien Lamentable Falsos psiquiatras No son médicos graduados No eran personas calificadas Ay Dios mío Esto pique Y se extiende Así es Definitivamente lamentable Y muchas personas Hablan por supuesto Por la situación De su mamá Pero obviamente La mamá de la inocencia Pues cayó Y quienes se hacían pasar Por auxiliares de enfermería Sin tener los recursos O autorizaciones correspondientes Con las negativas consecuencias Que ello deriva Hacia pacientes Allí recluidos Además que hay información Que realmente hubo Bastantes inconvenientes Y luego de actuar De manera justa Y correcta Para preservar la vida Y la integridad física Del artista Jesús Chino Miranda Continuarán desarrollándose Las investigaciones respectivas Hasta esclarecer De manera definitiva Estos lamentables hechos Bueno Seguiremos obviamente Atentos a todas las Investigaciones Pero hay otro tema Que está dando De qué hablar Que si es bruja Que si es mala Que no sé Es otro capítulo De esta novela Que cada vez Está más bizarro Pero eso se lo vamos a dejar Más adelante En el capítulo De la telenovela Del programa de hoy Vamos a contar Repito El día de hoy Tenemos un programa Espectacular Y vamos a comenzar Con nuestra primera invitada Que además nos va a traer Algo maravilloso Sobre todo Para las personas Que hemos emigrado Y que tenemos a nuestros hijos Expuestos a más de un idioma Y sobre todo Con el inglés Y con el español ¿Cómo hacer? Para divertirnos Y a la vez Educar en ellos Ambos idiomas Ambas culturas Vamos a darle la bienvenida A Ronit Chiro ¡Bienvenida! ¡It's so nice to see you! ¡Qué bien verte! ¿Cómo estás? Muy bien Muchísimas gracias Por la invitación Ronit Háblanos de esto ¿Y cómo nació? ¿Por qué nace esto? Bueno Este proyecto FEPI Que por cierto El nombre es FEPI Porque viene de feliz y happy O sea Qué mejor manera De expresar el bilingüismo Que a través de esta combinación De palabras Y que queremos más Que nuestros hijos Sean felices En la vida Así es Y una de las De las De las razones Por las cuales yo creo Este producto Es porque me doy cuenta Que hay muy poco contenido Bilingüe En este país disponible Hay algunos libros en español Definitivamente Hay libros y contenidos En inglés Pero bilingüe no hay Y como inmigrantes Muy bien Como ustedes lo acaban de decir Muchas familias Son de Un cónyuge A lo mejor de habla hispana Un cónyuge de habla Habla inglés Y cómo hacen para crear Los niños A través Digamos Con los dos idiomas Entonces creo esta caja De suscripción Y por qué una caja De suscripción Porque cada mes Te llega una caja A tu casa Directamente ¿Qué crea la caja? ¿Qué tiene la caja? La caja tiene cuentos Juegos Y actividades bilingües Y música bilingüe Se ha demostrado Que cuando uno expone A los niños Desde muy pequeños A ambos idiomas Es realmente cuando ellos Lo absorben De una manera Natural Hay algo sumamente importante Porque definitivamente Todos los papás dicen De la comunidad latinoamericana Necesito que mi hijo Aprenda inglés Pero luego que viven En los Estados Unidos Quizás se empiezan A olvidar el español ¿Qué importancia Obviamente tiene todo esto? ¿Y cómo te sientes Siendo una motivadora Para que definitivamente La posibilidad De ser bilingüe Se mantenga En los Estados Unidos? Bueno yo creo que Manteniendo siempre La importancia De los beneficios De ser bilingües Y nosotros lo podemos decir aquí Porque somos un fiel ejemplo No solamente los niños Crecen con más oportunidades En el futuro Sino también Sus habilidades cognitivas Sus habilidades De tolerancia De entender otras culturas Son mucho más grandes En los niños Que crecen Hablando dos idiomas Pero realmente Hay que ponerse A los padres Más fácil Entonces esta cajita Es como la receta completa No hay que salir A buscar nada O sea los cuentos Los juegos Y las actividades Todos están relacionados Cada cajita Te expone a una cantidad De palabras nuevas Y realmente Aprender un segundo idioma No es de la noche A la mañana Y nosotros lo sabemos Sino es a través De la repetición Y la consistencia Así que por ejemplo Esta cajita Con la que tú tienes En la mano Esto es una belleza Además el material Es fabuloso Y es gruesecito Además para que pueda Tener durabilidad Por ejemplo Ese es un juego De dominó Entonces no solo Le haces match A las fotos Sino también A los números Y también a las palabras En los dos idiomas Obviamente Cómo creaste Obviamente el diseño Porque veo que es muy colorido Es muy didáctico ¿Cómo llegaste A esta propuesta? Bueno Me basé en profesionales Tanto escritores Ilustradores Todos latinoamericanos Quería que tuviera Ese sabor Digamos latino En que las familias Digamos hispanas Se sienten identificadas Los niños Les gusta muchísimo Cuando los libros Tienen muchísimos colores Ilustraciones Para mí era muy importante Que las ilustraciones Hablaran por sí solas Esa es la manera En que los niños Sienten que están empezando A leer Aunque los padres Les lean los cuentos Oye yo Recuerdo que hace muy poquito Estábamos hablando De un libro Que sacó Jennifer López Y Jimmy Fallon Que se llama Con Pollo Sin embargo Ese libro Que habla un poquito Del bilingüismo Es muy básico Y veo en ti La posibilidad De tener Un libro De pasta Muy O sea Maravillosa De verdad Que el material Es fabuloso Pero además Contextos un poco Más avanzados Y más largos Que nos ayudan De verdad A superar esa etapa Donde los niños Están empezando a leer Y a comprender Además científicamente Está comprobado Que los niños Después Hasta antes Incluso a los 7 años Tienen como La mente abierta A recibir Son esponjitas Y lo cierto es Mi gente Que donde sea Que usted esté Si usted le puede dar A su hijo La ventaja comparativa De hablar más De un idioma Y conservar nuestra cultura Además Es algo que debemos hacer Así es Además que podemos agregar Algo muy importante Porque sabemos Que también Cuando ya los abuelitos Tienen cierta edad Mantener ciertas neuronas vivas Dos idiomas O tres idiomas Puede ayudarlo Creo que sería genial También involucrar A los abuelos A leer este tipo de libros Con sus nietos Y ser parte De ese proceso cognitivo Claro que sí Bueno Que interesante que lo dices Porque justamente Muchos de los abuelitos Son los que le regalan Estas cajas a los nietos Es una manera De tener esa conexión Con ellos De tener ese espacio Llegan los abuelos A la casa Y saben que ese es el momento Que van a compartir Digamos con los nietos Sobre todo en las fiestas Ahorita que vienen las fiestas Ha sido un regalo favorito De los abuelos Hacia los nietos Así que Qué interesante que lo dices Es una suscripción mensual Donde la gente Se puede inscribir Ok La página web es Fepibox.com Fepi es F-E-P-P-Y Box.com Y puede ser Mes a mes O también ofrezco Paquetes de 3, 6 y 12 meses Paquetes prepago Que los usan muchísimo Para regalos Viene diciembre Sí, qué maravilla Viene diciembre Esta puede ser una opción maravillosa Para que usted y sus hijos Se mantengan en contacto Con estos dos idiomas Que además Cada vez más Tenemos más presencia En los Estados Unidos Así es Y tenemos que hacer valer Nuestra lengua en español Por supuesto También integrarnos Al país que nos recibe Muchísimas gracias Gracias Por estar con nosotros Qué maravillosa opción Esto de Fepi Box Maravilloso Definitivamente Claro que sí Con esto nos vamos A un corte comercial Y regresamos Pero antes Antes le voy a contar Importantísimo Por favor Mire, ayer mucha gente Se fue a las elecciones Y me dijeron La gente de la Ceiba Tire Shop Que fueron a votar Y cerquita de allí Estaba nuestro querido Taller de la gente De la Ceiba Pasaron Revisaron los frenos Revisaron sus cosas Hicieron también mantenimiento Como a mí Que se me ponchó una llanta Y me atendieron Rapidísimo Pero la verdad Es que se lo recomiendo Con los ojos cerrados Porque son expertos En mecánica ligera Que te van a ayudar En todo lo que necesites Somos expertos en rines Estamos para ti Incluso podemos ayudarte Con este repuesto Que tanto estás buscando Y no encuentras Si quieres mandar a Venezuela Te vamos a dar Un sticker como ese La próxima vez que vayas Y va a representar Para ti un descuento Porque valoramos Ser parte De tu equipo De confianza Son mis amigos De la Ceiba Tire Shop Y ese taller limpiecito Organizadito Y con delicioso café Ya lo sabes Feppy Box Muchísimas gracias Hermosa Nos vamos a un corte comercial Y regresamos aquí en Chic Y mucho más Ya venimos con sorpresas Que bello